Yo tengo que proponerles un cambio sustancial en la óptica, porque no es sustentable ninguna óptica anterior. ¿Acaso les estoy proponiendo resignarse? No, estoy proponiendo un paréntesis, un paréntesis. No podemos seguir proponiendo grandes ejes políticos, menos aún ejes políticos militares para una situación de estancamiento, de retroceso o de hundimiento de las percepciones internacionales desde Estados Unidos con respecto al régimen venezolano. Es muy difícil imaginarse derrotar militarmente ese gobierno, derrotar por vía armada o de liquidación o de expulsión a ese gobierno si no tiene los instrumentos armados para hacer lo posible. Entonces, dejémonos de vaina. No podemos andar proponiendo tal o cual salida de fuerza, porque no hay salida de fuerza viable en este momento. No es que quede sepultada para siempre. No, mis amigos, hay que esperar que cambie un poco la situación para volver a plantear lo que es ineludible, lo que es imposible de apartar de nuestra perspectiva. Ese gobierno solo sale a tiros. No hay manera distinta de sacarlo. Explosiones y tiros. No hay vías ni pacíficas, ni democráticas, ni electorales, ni nada. No es verdad. Y le mienten los que le proponen eso, porque si le están proponiendo vías democráticas y el voto, etcétera, etcétera, lo que están escondiéndola es que ya se entendieron con el gobierno. Ya les atapusaron en el hocico un paquete de billetes para que se calmen y guarden las apariencias de que son una oposición democrática. Amigos, nosotros proponemos conformar una organización que construya estamentos de mucha actividad, pero no ligados al tema del poder político. Se lo digo como absoluta, digamos, desdicha. No podemos aspirar a proponer una vía hacia el poder. No podemos, porque no hay condiciones para pelear por el poder, a no ser la de auspiciar la expulsión de esa dictadura de Maduro y de su combo de ladrones. No lo hay. Si apareciera, carajo, volvemos a ser partidarios de la expulsión, porque para nosotros las políticas no son proclamas en el aire. Son vías concretas, digamos vías específicas, explícitas de expresarse nuestra convicción de que ese gobierno tiene que ser expulsado. Tenemos maneras de expulsarlo. En este momento no tenemos. Entonces no hay que andar pregonando una expulsión que no puedes hacer. Si aparece alguien, si aparece un país, si aparece una Fuerza Armada escindida, por ejemplo. Pero yo no voy a estar aquí en el plan de necesitamos la división de la Fuerza Armada. No, no podemos. Ojalá estalle esa mierda. Pero si estalla, entonces sabremos a qué atenernos. Habrá un sector que dirá nosotros vamos a hacer tal cosa. Y entonces sobre la base de lo dicho o sobre todo de lo hecho de parte de un segmento militar, entonces diremos, ayudemos a este sector militar concreto. Pero si no es el sector militar, es una tontería andar proponiendo que se dividan, que aparezcan. No, no, ya va. Nosotros somos profundamente realistas. Nosotros vemos el fenómeno y nos tratamos de meter. Nos metimos en el pasado en la perspectiva de golpes militares. No fueron posibles. Fracasaron todos. Muchos de las personas en las que confiamos hoy pagan su audacia, no por haberse la dicho nosotros, sino porque ellos nos dijeron que había que apoyarles y desapoyarles. Hoy están presos o están bajo tierra o exilados. En este momento hay fuerzas que puedan sustituirlas. Dentro de la fuerza de más, pareciera que no, porque ahí lo que reina es el amponato uniformado. Y con ampones uniformados es muy poco lo que usted puede imaginarse como perspectiva de salvación para una república. Pues bien, si no hay perspectiva de expulsar el gobierno y la dictadura de Maduro, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar. ¿Esperar qué? Esperar que hay una nueva situación. Lo que aspiramos que sucediera con el gobierno, el segundo mandato de Trump, que era apretar el, ¿cómo se llama? Todo lo que fuese embargo económico a esa casta de manpones militares, apretar en lo que fueran las sanciones, etcétera, etcétera, y eventualmente la ayuda militar que estaba preparándose con la flota que estaba allí en el Caribe. Eso era lo que pensaban, me imagino, adelantar Trump. Ahora está Biden. Supongan ustedes que el señor Biden se atreva a una presión militar. Pues viva Biden. ¿Cuál es el problema? Nosotros no somos, digamos, partidarios de tal o cual ideología para la administración norteamericana del imperio o de sus políticas imperiales. Por supuesto que tenemos opiniones políticas afines al señor Trump y absolutamente contrario a la rochera de relativistas morales y de demagogos gestos del Partido Demócrata. Pero nosotros no hacemos política en Norteamérica. Nosotros vemos los hechos. Si el señor Biden hace una presión militar, al fin y al cabo los demócratas han hecho siempre guerra. Trump no se metió en ninguna o de las que se metió, se metió en la herencia de los demócratas, haciendo algunas cosas que tuvo que hacer por allí todavía en el norte de Irak o de presión en el Golfo Pérsico, en la propia Siria, digamos, auxiliando en colaboración con Putin. Pero salvo eso o de algunas presiones militares sobre China, por los mares meridionales de China. Pero no hubo una guerra iniciada por Trump. Bien, si Biden, volviendo a la política que tuvo Bush, que tuvo Obama y que tuvo Clinton, de andar metiéndose en muchos países proveyendo apoyo militar a determinada fuerza. Si se le ocurre al señor Biden apoyar militarmente una salida de expulsión militar del régimen venezolano, por supuesto que lo apoyaría. Esa operación, eso no significa hacerse partidarios de las opciones políticas y sobre todo menos aún de las opciones morales del partido demócrata lleno de cuanta plaga hay en los Estados Unidos. Amigos, yo quisiera que aterrizaran en unas propuestas concretas que son, no pueden ser fórmulas. Yo no estoy dando fórmulas aquí, estoy hablando de un concepto, una concepción general del tema. Nosotros necesitamos imaginar nuestro país como una nación. No es que estemos en la edad de piedra, pero carajo, casi que se parece. Estamos ante una ausencia de Estado. O sea, volvemos al siglo XIX. Cada bicharraco armado determina la política en su zona de influencia. Todo general tiene que haberes, no sé qué panierruados allí que apoyan su destacamento armado que les permite ejercer un poder sobre no sé cuánta gente. Hay ampones que dirigen pedazos del país, pero no uno ni otro. Hay 10 o 12 mil ampones que dirigen pedazos de Venezuela. Por lo menos una manzana diría el más pendejo. Bueno, nosotros no tenemos política respecto a este a estos estamentos armados del Estado delincuente. Sencillamente aconsejamos a la gente. Cuídense, cuídense, pero no se les ocurra andar armando grupos para adversar en términos armados la fuerza del AMPA y menos aún del AMPA estatal del Estado chavista, madurista, castrista. Amigos, yo creo que hay que volver entonces a en algunos aspectos se parecerían nuestras luchas a la de esperar en las convulsiones internas que surja algún conflicto armado mayor entre alguna gente que desde un bando armado le eche plomo al otro bando armado. Esperemos si eso ocurre, ya veremos el bando armado que surja para apoyarlo o no apoyarlo. Pero en todo caso, si van contra el gobierno, desde ya le digo lo apoyan. Si es un bando armado. Muy bien, pero es que la gente no está en bandos armados. La gente está recibiendo palos de todas partes y en la ruina y en la hambruna y en la desesperación. Entonces, ¿dónde está Venezuela socialmente hablando bajo esta especie de manto de desgracia? Bueno, mis amigos, estamos casi que en el precapitalismo. Estamos en una sociedad descompuesta. Estamos en una sociedad que vuelve a las asociaciones mutuales de mutua ayuda, de redes de solidaridad. Estamos en la etapa presindical. Habiendo visto la degeneración de los sindicatos en casta de pequeños zampones al servicio de los patronos estatales, conviene ahora quizás en máxima clandestinidad o con máxima prudencia en el lenguaje constituir sindicatos ilegales o constituir sindicatos que no necesariamente se registren como tales asociaciones de ayuda, lo que significa algún alivio y alguna oportunidad de lucha para los sectores que sufren la economía bolivarizada, la economía del chavismo. Amigos, es preferible entonces adoptar consignas mínimas con las que podamos ir abriéndole paso cada vez mayor a una consigna de grandes sectores. Es un hecho, por ejemplo, que valdría la pena ensayar la consigna en todas partes, a la misma hora, en todo sitio, en todo gremio. Dolarización del salario que nos paguen en dólares, en todas partes, puesto que hay que comprar en dólares lo poco que pueda comprarse. Nosotros necesitamos exigir que el dólar, que el salario sea en dólares. Yo no voy a poner cantidad. Ya verán en cada oportunidad las fuerzas que detente algún gremio que todavía quede de alguna actividad rentable en Venezuela para que exija a los que están cobrando en dólares sus obras públicas o su mantenimiento o sus servicios públicos que los cobran en dólares. Bueno, entonces que nos paguen en dólares a los asalariados. Pero como quiera que el 95 por ciento de la economía es de servicio en Venezuela y que está dolarizada, de hecho, en el consumo, pero no en la percepción de ingresos, salvo la comisión o el racuño por debajo cuerda. Nosotros tenemos que exigir entonces que todo trabajo, que todo trabajo esté asalariado, sea pagado con un salario en dólares, puesto que es en dólares que tenemos que comprar las pocas o muchas cosas que quisiéramos con el esfuerzo de nuestro trabajo. A ver, el gobierno es el principal responsable de este desastre. El gobierno debería dolarizar los empleados públicos, debería pagarles en dólares. ¿Qué es eso de seguir con esas trampas miserables de pagarles dos, tres, cuatro dólares? Y a los grandes burócatas a depositarles en cuentas en negro, en cuentas clandestinas, miles y miles de dólares. No, la vaina no es así. Nosotros necesitamos que el gobierno pague en dólares los salarios, los empleados públicos. Es una consigna, mis amigos, que nos lleva en una semana, en un mes o en un año, nos lleva a la colisión con el gobierno. Necesitamos imponer grandes luchas populares de masas de millones de venezolanos que exigen el pago en dólares al gobierno. Cualquiera sea la actividad Venezuela que necesita comprar en dólares, porque es lo que hay para sostenerse aún lo más elemental de la dieta cotidiana, pues deba recibir en dólares también el salario. Entonces, las consignas de nuevos sindicatos o de los sindicatos que ya hay, que asuman esta lucha de dolarización del salario requiere, mis amigos, de una tenaz lucha política. Y esa es el hecho de nuestra lucha política. Ya no estamos hablando de sustituir al Estado, no estamos hablando de echarlo abajo. Lo queremos sustituir y lo queremos liquidar y queremos la expulsión de la casta de malandrines que gobierna Venezuela. Pero, ¿cómo hacerlo si no tenemos la fuerza? Bueno, les propongo el sustituto de esa lucha que es poner al gobierno ante la inviabilidad de satisfacer ninguna consigna de las grandes aspiraciones populares y la más central de ellas es el dólar como moneda del salario. El gobierno debe pagar el salario. A ver, ¿por qué no? Si el Bolívar dejó de existir, si el Bolívar no es no es como se llama, cambiable, si los bancos tienen vedada todo un cambio en efectivo. ¿Qué historia es esta de pagarle en Bolívar los ingresos de un trabajador que no compra ni un kilo de azúcar o ni un kilo de cereales? ¿Qué es esa mamadera de gallo de estos ruinosos gobernantes? No se van a atrever a darte un dólar de salario o tres u ocho porque un salario medio de cualquier país pobrísimo son cuatro o cinco dólares la hora. Pero, por supuesto, no se pueden, por ejemplo, rebajar los salarios a menos de lo que gana, qué sé yo, un habitante de Bangladesh o de la India o de, no sé, de Brasil, de Perú, 20, 30 dólares diarios. No puede bajar de ese tipo de economía porque la economía está dolarizada a estos niveles. Usted no puede vivir en Venezuela como vivía antes, por ejemplo, un trabajador petrolero o un trabajador de las empresas de Guayana, usted vivía con salarios que promediaban los 700, 800 o mil dólares. Ese era el salario, ese era el salario y compraba escasamente lo que hoy escasamente se puede comprar con 400, 500 dólares. Pero existía ese salario dolarizado porque el bolívar era una moneda que al ser intercambiable con valores en dólares permitía una vida elementalmente súper mal pagado, pero era una vida que podía ser algo decente. Bueno, ¿cuánto es un salario decente para poder comprar lo que necesita una familia para poder comprar en dólares lo que necesita una familia? Mis amigos, eso no baja de 400, 500 dólares. Estoy hablando de un salario miserable, pero aún así, ¿qué es lo que paga el gobierno? Uno, dos, tres dólares, cinco dólares, diez dólares mensuales. Al general se le paga en dólares, dos, tres mil, cinco mil dólares mensuales. ¿Y por qué al soldado no le da su paga o al cabo de tropa o al médico o a la enfermera, a la maestra? ¿Por qué no le paga dos, trescientos, quinientos dólares? Págale aunque sea malo, pero tienes que pagarle en dólares. Bueno, esa exigencia, mis amigos, va a convertirse en la gran exigencia tumba gobierno, porque ese gobierno no puede mantenerse con la aspiración a que sólo vivan dolarizados sus burócratas y los militantes del partido o los agentes de Guaidó. No, el dólar es para todos en el consumo, pues tiene que ser para todos en el salario. Debe dolarizarse. Esa gran consigna permite derivar las otras. Hay que organizarse para ingresar. Los sindicatos deben resurgir. Las asociaciones de vecinos deben resurgir. Las asociaciones culturales de barrio, las comunidades que se asistan de cualquier manera en redes de solidaridad deben hacer del centro de su política a ser responsable al gobierno de la atroz miseria que padece el grueso de los venezolanos. Si esto es así, mis amigos, de que hay una salida posible para nuestra sociedad, es para emerger de la barbarie. La primera aspiración es tener un salario de sobrevivencia y la sobrevivencia no es posible mientras se maneja el bolivar como la moneda que mide nuestro salario. Porque si nos dieran tres, cuatrocientos millones, sí, pero ¿por cuántos días dura? Porque al mí ya está en la mitad de ese valor por la hiperinflación. Entonces eso no es vía. La dolarización del salario por la vía de abultar en millones y millones, ese es un juego macabro que nosotros no queremos. Queremos una divisa. Queremos pesos colombianos o que se nos pague en Tasia o en Zulia o que se nos paguen dólares en todo el país. Pero esa dolarización, mis amigos, tumba gobierno. No puede aceptar eso y pretenderá eternizar esta situación de calamidad nacional, de hambruna colectiva para ellos vivir con sus uniformados pagados, con su gasolina matraqueada para ellos, con sus importaciones, sus bodegones y sus restaurantes pagados en dólares porque ellos viven en dólares desde hace años. Nosotros necesitamos que el pueblo venezolano ganemos todo. Ganen dólares para poder sobrevivir, que es la gran consigna del momento. Sobrevivir aunque sea en condiciones muy precarias, pero que requiere el dólar como moneda de ingreso de los salarios y monumentos que ganen los jubilados, sobre todo cualquier venezolano. Y que no nos vengan con la patraña miserable de pretender pagarnos dos o tres o cinco dólares. No. Al hacer el cambio con el Bolívar a la fecha de hoy. No. Necesitamos equiparar nuestros salarios. Pongan con el país más barato de América. Pongan a salarios bolivianos, a salarios colombianos, a salarios peruanos, a salarios costarricenses. Pónganlos si quieren a salarios hondureños. Pero nosotros necesitamos el salario en dólares para poder sobrevivir con nuestra familia. Amigos, este cambio en la óptica respecto a nuestro país, yo no sé si pueda ser, digamos, aceptado fácilmente, pero no estamos ante la necesidad de levantar quimera y sueños en este momento. Es un paso realista para reubicarnos en el debate. Nosotros necesitamos volver a los trabajadores, volver a los trabajadores y a su familia, volver a los empleados públicos, volver a los que trabajan en Venezuela y tratar de organizarnos. Es en la organización de sindicatos. Es en la organización de todos. Sin distingo de raza, sin distingo de menos de religión, de Estado, sin distingo de oficio, sin distingo de partidos. Sobre todo ir todos a que siendo venezolanos necesitamos un nuevo eje político. Y el eje político es abajo la dictadura, abajo el gobierno, el tiránico de Maduro y los cubanos, abajo el gobierno de manganzones y ladrones. Necesitamos construir los repúblicos como una corriente que impulsa la sindicalización para la lucha por el salario dolarizado. Y por supuesto, no dejaremos atrás las consignas que implican volver alguna vez a las grandes propuestas de independencia nacional y de construcción de un nuevo Estado sobre la ruina y la liquidación de este Estado de Malandría. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.